Dracarys 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 Whispers her name In the east ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más, así como servidores como para TeamSkid, entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo. Bienvenido gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Y hoy hablaremos de lo que se viene ya la semana que viene. ¿Qué se viene la semana que viene? Pues si viene el mapa de los Island, que se viene ya la semana que viene. Veremos a ver cómo afecta esto al juego, si no viene con muchos fusils y demás. Y también la semana que viene viene el evento de Navidad, Winter Wonderlands, que será el número 7. Winter Wonderlands 7 ya. El séptimo evento de Navidad de Ark. La verdad que ya son muchos años, ¿eh? Y yo llevo 6 años jugando a Ark. Y este va a ser el séptimo evento de Navidad porque el primero fue nada más en PC y Xbox. En el Playstation 4 primero no lo tuvimos, ya empezó en el segundo más que nada. Y bueno, veremos a ver si nos viene con muchos bugs, lo que viene siendo todo esto. Y bien, la pregunta viene ahora. ¿Hay hype por los Island? Hay hype poco. Yo he visto poco hype, la verdad. No sé si vosotros tenéis mucho hype por los Island, pero no veo yo lo que viene siendo un hype de esos. Cuando os iba a salir, por ejemplo, no sé, el mapa de Crystal Lines, o el mapa de Genesis 2, o el mapa de Aberration, o cosas así. Que antes, madre mía, antes vosotros queríais el mapa sí o sí. Pero es que ahora no veo ese hype de wow, se viene un nuevo mapa. Veremos a ver cómo reacciona la comunidad en el mapa de Lost Island. Y yo creo que este mapa baja un poquito desde que salió el ganador, el Linopithecus. Mucha gente criticaba a este animal. Veremos a ver si en el mapa, pues, os gusta más. Cuando veáis el mapa, no digo Linopithecus, digo el mapa a ver si os guste de más. Y esperemos que sí. Y bien, hablemos de otra cosa. También las votaciones para el dinosaurio de Fjordur. Eso es el que está a acabar ya la primera fase. Y luego viene el top 10. Veremos en el top 10. Porque de momento los animales que hay, a mí me gustan nada más dos. El Karcha, Dontosaurus, o como se llame. Puede ser el Karcha. Y el Pyroraptor. Esos dos son los que me gustan que están en el top 10. Que van a pasar al top 10. En ese top 10, pues, el que gane, pues, ganó. Igual que pasó con las votaciones anteriores. Pero la verdad es que yo no entiendo a la gente por qué vota un bisonte. Esto es Shark. Que éramos dinosaurios, ¿no? Mucha gente dice que quede dinosaurios o dragones. O animales de fantasía. No un animal de granja. Porque el bisonte es un animal para granja o un zoológico. Yo no entiendo a la gente por qué vota un bisonte. No lo entiendo. Cuando hay dinosaurios mucho mejores que un simple bisonte. Pero es que dicen. Ah, pero es que el pano mapa pega. ¿Y qué? Que pegue o no. Yo he visto animales que ni pegan a un mapa y están ahí. O, por ejemplo, dicen. Ah, ¿para qué queremos otro carnívoro, otro rex, otro giganoto? Gente. Es que los dinosaurios no son máquinas. Son seres vivos. No son máquinas que tengan armas. O también hacen unas mortales. O yo qué sé. Son dinosaurios. ¿Dinosaurios qué hacían? Eran muy simples. Pues daban golpes con sus extremidades. Mordían. Comían. Y ya está. Son animales. Gente. Aunque sea un juego. No puedes sacar de la manga que un dinosaurio te haga. No sé. Que se cambie el brazo por un arma y te dispare. No. No. Gente. No son robots. Son dinosaurios. Son seres vivos. Si me dices un robot. Vale. Si fuesen robots. No lo comprendería. Pero. Son animales. Los dragones. Pues tienen su típico aliento. Y tienen su mordisco. Y tienen su. Sus ataques. Nada más. Sus movimientos. Por ejemplo, también el golem. El golem. Pues es una nueva fantasía. Y. ¿Qué hace? Tira rocas. ¿Vale? Y pega golpes. Es lo único. Es que. No se puede pedir más. Es que. ¿Qué ataques le pones. A los dinosaurios? Vamos a ver. Coletasos. Ok. Garrazos. Ok. Mordiscos. Cabezazos. Y demás. Pero. No puedes pedir otra cosa. Es lo que hay. Al dinosaurio que venga. Dinosaurio que va a tener los mismos golpes. Que los anteriores. Porque es lo que hay. No hay otra cosa. Que me dices que tenga un efecto especial. Vale. Que tenga sangrado. Puedes añadirlo. Eso sí. Que puedes. Eh. No sé. Que te ralentice. También. O. Por ejemplo. Si te muerde. Te hace sangrado. Eh. Te quita. Más de lo que cuenta. Vale. Eso. Ok. Un efecto secundario. Que tenga un efecto secundario de ataque. Ok. Puede tenerlo. Pero. Eso no se excusa. De meter. Un bisonte. O un mono. Como han metido en los island. La verdad que. Quiero dar mi opinión de esto. La verdad que. Quiero dar una opinión. De por qué elegimos estos dinosaurios. Bueno. Dinosaurios. Estos mamíferos. Que aún existen. Aunque no sea la misma especie. Pero existen. Un mono. El. Trafiki. Existe todavía. El mono del culo rojo. El bisonte. También existe. Existen los bisontes. Pero. Nosotros queremos en Ark dinosaurios. Yo no entiendo a la gente. No sé. Dejadme en los comentarios. Que pensáis. Yo la verdad. No quiero un bisonte en Ark. No. 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 La verdad que no. Pero bueno. Si toca. Es lo que toca. No. Esperemos que no gane en el top 10. Que gane un dinosaurio. Que sea correcto. Y ya está. Porque. Que. Ahora. Ya salió el mono. La gente se cabreó. También se puede encablar con el bisonte. Porque. Es que. No son dinosaurios. Son mamíferos. Y aún existen los bisontes. A eso me refiero. Que aún existen. Que los dinosaurios. Son pájaros. Hoy en día. Si. Pues no lo mismo. Un dinosaurio te mordía. Y. Te comía. Los pájaros no. Los pájaros no hacen nada. Nada más cantan. Vuelan. Y ya está. Bueno. Algunos pican. Como. O te muerden. Como la gaviota. Ok. Pero. No te. No te matan. No son de esos. Como los dinosaurios. Los dinosaurios. Los dinosaurios. O te muerden. Los dinosaurios. Y te mordían. Y ya está. No sé. Dejadme en los comentarios. Que pensáis. Así que. Dejadme en los comentarios. Que pensáis de los Island. Si va a salir el 14. Si se va a retrasar. Si tenéis hype. Y. También. Sobre esto de. De los animales. De votación. Que hay para Fjordur. Decidme. Que pensáis. La verdad. No es que. Si no. Yo. No entiendo. Porque vota la gente. El bisote. Así que. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado este. Dejadme en me gusta. Favoritos. Subicéis para más gente. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.